Ok, eso es. Vamos, va a ir acá. ¿Lotamos? ¿Arriba? ¿Enterrón? ¿Entramos? Vamos con el tesoro. Eso. Siempre cuesta el movimiento. ¿Dónde te caes que tal? Eso. Dejo, dejo, dejo. Eso, 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 eso es el que tiene que buscar. Y cuando se busca, se desarma. Voy a dibujar con tu cuerpo, con tu pierna. Cada movimiento, vamos. Eso, 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 eso. Vamos con una para otra.